Me encontraba buscando el top de cantantes chilenos más conocidos y me llevé una sorpresa porque yo conocía obviamente a Marcianeque, a Pailita, bueno, esa onda y me llevé una sorpresa porque conocí a Camila Gallardo, es una cantante de Viña del Mar de Valparaíso Camila se dio a conocer en la temporada del programa de televisión La Voz Chile donde tuvo el segundo lugar y después de eso lanzó su carrera como solista y ha colaborado con estrellas como Lazo, Morat, Alba, Reche son temas muy conocidos y Camila es una de las latinoamericanas de mayor éxito internacional y la artista más joven de Chile en ser nominada en los premios Grammys y ha lanzado dos álbumes de estudio entre el 2019 y 2020 ¿saben qué? obtuvo tres premios pulsar en tres categorías es impresionante lo de esta chica y se estuvo presentando en Argentina y fue un furor en Argentina, estuvo en el programa de El Show en la noche al Dante tiene una excelente voz, canta súper bien así que se lo quiero compartir a ustedes una de las chilenas con una trayectoria muy reconocida en toda Latinoamérica y su llegada a Argentina también tuvo una gran repercusión así que nada, vamos a ver esta presentación que hizo de paso los invito a que se suscriban y me dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón pero hoy tenemos un arranque tan especial, tan especial porque cuando me dijeron que ella estaba en Argentina me volví loco y cuando me dijeron que ella iba a venir a Noche al Dente es una de las artistas, no sé cómo describirla porque de verdad que la descubrí y me enamoré de ella hace años es muy joven, tiene una voz inmensa como el océano o inmensa como la cordillera que es lo que nos separa porque es chilena pero está acá con nosotros sigue Noche al Dente, me doy el lujo y el privilegio de presentarles a la gran Cami que te admiro tanto, tanto, estoy tan contento de que estés acá gracias por tenerla Dios mío le quiere decir a la gente la prueba de sonido dijo, ¿puedo pasarla de nuevo? cinco veces más pasadas, Cami, no hay drama, no hay drama acá estamos chocho ¿cómo estás? feliz, qué emocionante me encanta poder compartir acá en Argentina y qué mejor que venir a cantar un tango La despedida es un tema que hicimos hace un tiempo hermoso así que te lo dedico a ti hoy día bueno, me voy a quedar redondo y de emoción cantemos y después charlamos un poquito con ustedes Cami es impresionante como canto Viento llévate el miedo de cada uno de sus cabellos tiempo hazle el cariño a cada uno de sus recuerdos oh, amigo mío vuelve pasa por casa te espero te espero siempre hasta tormenta con todo arrasa aunque aunque nunca 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 te lo digo te he echado de menos y pongo el cielo de testigo que locura al cielo al cielo lo digo te he echado de menos y pongo el cielo al cielo de testigo aunque pierda lo que es mío para volver a saludarte para volver a enamorarme hoy toca despedirnos hoy toca hoy toca hoy toca despedirnos muy buena cantando porque de hecho ella estaba cantando en vivo la verdad que no sé por qué no ganó el primer lugar supongo que la que ganó el primer lugar en la voz chile tiene que ser muy buena porque esta chica es buena la otra tiene que ser mucho mejor no sé cuál fue la que le ganó pero bueno supongo que es muy buena hoy conocimos a una gran artista como Akami con una tremenda trayectoria y lo que va a seguir sumando a su largo de su carrera bueno tiene casi un millón de suscriptores vamos a ver si le podemos ver el conteo de su totalidad 380 millones de reproducciones tiene en su canal es una locura como desconocemos a estos grandes artistas que obviamente no se dan mucho a conocer porque a ver en mi caso yo estoy acostumbrado a escuchar canciones tipo reggaetón cosas así y este tipo de música no suelo escuchar pero el apoyo que recibió ella es impresionante tiene 43 millones este tema abrázame que debe de estar súper bueno también vean la cantidad de millones que tiene las canciones de ella es impresionante pero bueno ustedes conocían a esta gran artista de Chile quiero saber acá en los comentarios si la conocían o qué canción le gusta más de ella déjenme acá en los comentarios su opinión gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo gracias por ver el video gracias por ver el video